¡Tío, acá tío! ¡Tío! ¡Tío, jejo, murieron! Amigos, nos encontramos hasta afuera del aeropuerto internacional Jorge Chávez a la espera de la llegada del goleador del Hamburgo, Paolín Linglín, quien en esta oportunidad, señores, no, no, no viene a entrenar con la selección peruana, tampoco viene a tomarse un té helado en el Friday con su peor es nada, la flaca Fiorella Kikiriquiño. Viene, señores, a enfrentarse con su archienemiga, nada menos que la urraca. Y Paolín Linglín, señores, ha declarado que él no va a parar, él no va a parar hasta verla bailar el pisao pisao con Angie Givaja en el penal Santa Mónica. ¡Aquí va, Paolín! ¡La cámara, por favor! ¡La cámara! Ahí viene Paolín, la cámara, por favor. ¡Paolín, Paolín! ¡Paolín! ¡Paolín! ¡Ahí está, Paolín! ¡Paolín! ¡Ah! ¡Paolín, prensa! ¡Paolín, prensa! ¡No, no, no! ¡No quiero hablar! Déjeme en paz, no, no quiero hablar No me destruyan No, no, déjeme tranquilo Paulín, Paulín, pregunta por favor Quiero ser libre, quiero ser libre con una luciérnaga Que surja los vientos con el pompis echando chispas Paulín, Paulín, una preguntita por favor Paulín, prensa Paulín, Paulín, no te puedes negar Paulín Paulín, a propósito Paulín, que bien vestido vienes a la moda como siempre Impresionándonos en el Perú Dinos, ¿qué nos has traído en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad, otoño y invierno, les he traído música moreno He traído una gorrita Dolce & Gabbana Sí, se nota, se nota, se nota Que hace juego con mi polo Dolce & Gabbana alicrado Bien ceñido al cuerpo para marcarme de todo Se nota Mi casaquita Cristian Dior Y un gym, un gym que me destino señal a la cadera Que jamás, escucha, jamás usará el grupo A5 Con el nuevo sistema, levanta, levanta Que me hace ver como una perita Levanta, levanta Mis zapatos Roberto Cavalli Poncha, 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 poncha Ahí está, Roberto Cavalli hechos con párpados de cocodrilo Párpados de cocodrilo, párpados de cocodrilo, hijo Y por detrás, Victoria Cicla Quieren ver, quieren ver, quieren ver ¡Paulín, dame un hijo! Cada vez somos más Impresionante señores, Paulín, Lin Lin haciendo su declaración sobre la moda ¿Quién como tú, Paulín? En cambio yo también tengo que comprar mi ropa en la Malvinas, piña yo Paulín, Paulín, una preguntita, Paulín Dime, ¿cuánto estás pidiendo de reparación a la burraca? Todo el Perú lo quiere saber Ay, un sencillo, una miseria ¿Un sencillo, una miseria? Un millón de dólares ¿Qué? ¿A eso le llamas un sencillo, una miseria, un millón de dólares? Bueno, para mí con lo que gano, ¿cuánto ganas tú? Soy dominio vital Es una miseria para mí Es lo que yo gano en el Hamburgo Pateando dos veces la pelota, nada más Hamburgo Lo opto yo Pateando dos veces la pelota Lo opto yo Paulín, una pregunta, por favor Sí, dime Y en caso que ganes el juicio, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Se lo voy a dar a los pobres ¡Juro! ¡Ay, qué bien, qué bien! A los pobres del Perú No, a los pobres mozos del Fred Que me alcahuetearon en esa noche de mi furia Y sexo desenfrenado Ay, no, 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 mentira No he dicho nada Borra, borra Edita, Edita No me destruyas Por favor Soy, mire Soy más inocente que Candy ¡Uh! Por favor Paulín, una preguntita más Una preguntita Tranquilo, Paulín Tranquilízate, por favor Dime, ¿solamente has venido al Perú por el juicio nada más? ¿Cómo? ¿Has venido al Perú por el juicio nada más? No, también he venido a felicitarlo Y brindarle todo mi apoyo incondicional A una persona Que realmente Es una persona llegada al gobierno, ¿no? Y luchamos por la misma causa Y nos une un mismo ideal ¿Quién será esa persona? Tú no estás refiriendo a Vega Yona El organizador de la última cumbre Ah, claro, claro De la Perú bien en alto No, no, me estoy refiriendo al ministro del ambiente ¡Ah! ¡Es mi un hijo! Por fin tenemos Por fin tenemos nuestro propio ministerio, señor ministro No se olvide de nosotros Recuerde que nosotros también Hacemos clic ¡Ah, claro! Es increíble, como siempre es polémico, Paulín ¿Por qué está en tu enseñamiento con la pol burraca, Paulín? ¡Ay, pobre burraca! ¡Ay, por favor! Es una mujer buena que no hace daño a nadie ¡Ay, por favor! No me agarré que me acabo de echar Botox ¡Mire! Botox En el Potox ¡Ay, Paulín, tranquilo, Paulín! ¿Cómo va a ser pobre esa burraca, por favor? Si me hizo perder un contrato millonario con Telefónica Pero lo que más cólera, lo que más ira me dio Es que me reemplazaron por Tongonieve ¡Te odio! ¡Maldita! ¡Ay, si es tu ira, si es tu cólera! ¡Ay, cómo odio a esta mujer! ¡Ya, pues! Paulín, lind, lind ¡Oh, sí, 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 sí! Una pregunta más, por favor Dígame, señorita periodista tímida que no pudo verle el rostro ¿No crees que está siendo un poco duro con la urraca? Ten en cuenta que es una mujer sola Tiene, tiene, tiene una familia Ella no gana los millones que ganas tú Es una mujer trabajadora Que ha salido desde abajo Que si bien es cierto, no es muy bonita, no es agraciada Pero tiene lo suyo No hay que ser rencoroso Tú eres un buen chico Ya déjala tranquila Y recuerda que errar es humano Y perdonar es divino ¡Ay, no sé! Todas esas lindas palabras me han llegado al corazón Aquí a la pepilla Me han hecho dudar Me han hecho reflexionar ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ay, qué todo es increíble! Yo te ayudo, firma acá ¿Qué es esto? ¿Un autógrafo? No, es el retiro de la denuncia contra esa pobre mujer Que a pesar de todo Y hagan lo que hagan Siempre será la número uno en el rating ¡Nadie le puede ganar! ¿Qué? Hagan lo que hagan Número uno en el rating ¡Mascali! ¡Mascali! ¡Mascali, poncha, poncha! ¡Llegó la bruja, Mascali, poncha! ¡Ya decía yo! ¿Y cómo te diste cuenta que era yo? Por olor a sufre, demonio Bueno, ya déjate de payasada Si firma de una vez, ¿ya? ¡Jamás! No voy a parar hasta verte preciosa ¡Ay, hoy eso no lo ha logrado el doctor Cabán Y vas a poder tú, por favor! ¡Preciosa es Santa Mónica, tontina! Bueno, ¿vas a firmar o no vas a firmar? Si quieres que firme tu papelucho Pídeme perdón de rodillas delante de todos en el aeropuerto ¡Increíble, finicia, finicia, poncha, poncha! ¡Alemano! ¡Puncha, poncha! Oye, mocoso, mira, yo nunca me he puesto de rodillas ante nadie, ¿ya? Entonces vamos a juicio Y vas a quedar más pelada que la cabeza de Anchorena Bueno, está bien, pues, nos iremos a juicio Pero, antes ¡Ay, qué lindo gesto! ¡Qué hermosa muestra de amistad, Magali! Y con lo que me gusta, la manzana. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué tal, Paulín! ¡Pero la selección te necesita, Paulín! ¡Pero por qué no quieren... ¡Paulín, piensa en el Hamburgo en la selección! ¡Pero en el Hamburgo en la selección, Paulín! ¿Pero por qué no quieren que muera la manzana de la vieja bruja? ¡Ah, porque está envenenada! ¡Claro, fue Paulín! ¡No, no! ¡Está convenenado, está convenenado! ¡No, no, no! ¡Ay, ustedes que están creyendo en cuentos, no sean infantiles! ¡Van a ver! ¡Estúpidos! ¡Cállense en la boca! ¿Ya vieron? No me pasó nada. Estoy de falla. ¡Ay, qué bien! ¡Increíble! ¡Paulín, un pedacito! ¡Invítame, Paulín! Mira que hace tres días que no la veo con el Richie, Paulín. Estoy de champeo, nada más. Un pedacito, una mordita, nada más. Un pedacito, más. ¡Ay, Dios mío! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, se le muere! ¡Ay, se murió! ¡Ay, se le muere! ¡Ay, pero qué pasó! ¡Si la manzana no estaba envenenada! No, lo que pasa es que es una manzana California. ¿Ya? Y muy fina para la rata. ¡En el fondo me cae bien! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! ¡Ay, se le muere! ¡Vamos! ¡Ah, se le muere! ¡Vamos! Gracias.